El Consejo de Cooperación Local, presidido por el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta, se ha reunido para aprobar el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Policías Locales en Castilla y León. Esta modificación pretende crear un modelo de organización policial local más coherente. De ese modo, la figura del vigilante municipal pasará a la categoría de agente de policía local, siempre que se cumplan los requisitos establecidos de titulación y formación. En Castilla y León hay 42 vigilantes municipales repartidos en 21 municipios. Gracias.